Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno de mis hermanos y amigos, shalom u brajot para aquellos que viven en Israel y cada una de las personas que nos están escuchando. En esta hermosa tarde, porque aquí es de tarde, yo no voy a hablar mentira hermano, es de tarde, no sé qué hora es tu país, pero gózate. Hoy estamos en un nuevo contenido para el canal Pastor José Heredia, junto a mi hermana y amiga, madre y pastora, la pastora Kenia. Yo sé que ustedes siempre están esperando, porque ya ni me ven a mí hermano, mi canal, ya mi canal no es mío, ya mi canal es de Wetter y de Kenia Fernández. Claro, escucha, Dios te guarde mi negro. Dios le bendiga hermano, un beso y un abrazo a la distancia. Él siempre me da los honores, pero a él tú no le puedes hablar plume burro, vamos a bogamar adentro, porque es teología pura. Entonces, él no me va a humillar ni me va a opacar. No vamos a aprender. Diga con tu conocimiento, José Heredia. De ninguna manera. Mimay, hemos estado notando de que han surgido muchas personas con la religión en cuanto a lo que se llama el catolicismo, ante la iglesia católica era más pasiva. Ahora se ha vuelto proactiva y andan un grupo determinado de líderes de la iglesia católica que han salido diciendo cosas, tanto en las redes sociales. Tenemos un pastor, creo que, no sé si en México o en otro país aquí, que anda haciendo debate con los cristianos. Entonces, nosotros que conocemos parte bíblica, hoy conocemos personas que dicen que la iglesia católica era la primera. Y yo quiero entrar en la parte intrínseca, lo profundo, y vamos a ir a Hecho, capítulo 2, vamos a desglosar esto para hacerle entender a las personas que nos siguen que no es así. Porque he escuchado cristianos decir que la iglesia católica es la primera y es la que funda todo. Bueno, pero eso es evangélico. A mí un evangélico, yo pastoreo a un evangélico que sale en unas redes diciendo que la iglesia católica es la primera y yo personal le meto tres años de disciplina por neófito y por abusador. Señores, la Biblia es clara. La Biblia, la iglesia sufrió una metamorfosis. Yo le voy a recomendar a esos hermanos, no veo a ni neófito porque me puedo ir arrogante, cómprese un libro que se llama Historia del Cristianismo. Este libro te habla de la parte evolutiva de la iglesia. Te presenta la primera parte de la iglesia apostólica, el periodo apostólico. Te habla del periodo oscuro de la iglesia. Te habla del periodo de Constantino. No, no, espérate porque tú sabes que tenemos que dar la esencia del mensaje porque corto, negro, para nosotros debatir este tema, tenemos que durar horas. La iglesia nace cuando Jesús en el capítulo, creo que de Juan, tú eres, tú retienes más Biblia que yo. Cuando el Señor ora por los doce, ahí nace la iglesia, la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el número doce representa gobierno y el número doce representa multitud. Ahora, hay una palabra que se debate mucho y la palabra que se debate es la palabra Petro. Cuando a Petro, o a Pedro, se le dijo Petro, en tu nombre, en esta roca edificaré la iglesia. La parte que se trae, que trae tertulia, es la parte de Petro. Porque acuérdese que la iglesia católica dice que está fundamentada en esa piedra. Pero habría que traerle luz a las personas para que sepan que no es en una piedra, sino en una palabra, que Pedro dijo que crea un fundamento. Mira lo que dice. Pedro dice, dice Pedro, que tú eres el Cristo. O sea, que la iglesia se fundamenta en base a esa palabra de que el Mashiach, el Yeshua HaMashiach, es el Cristo. Porque toditos estaban preguntando, acuérdese la pregunta que Cristo le preguntó, ¿qué dicen las personas que yo soy, no el A? Entonces, al decirle esto, Jesús le pregunta a cada uno de ellos. Uno dice que uno de los profetas, etc., Elía, etc. Pero Pedro recibe una revelación o un rema, como decimos nosotros, y este rema produce a que Cristo se sorprende. Y dice, Pedro, hijo de Jonás, esto no se te fue revelado ni carne ni sangre, sino el Padre. Entonces dice, por ende, yo te llamo Petro, o Pedro, sobre esa palabra que dijiste, o sea, el fundamento, sobre esta palabra que dijiste, fundamentaré mi iglesia. O sea, que el origen de la iglesia, el origen de nosotros, y la mentalidad que profesamos, es a través de esa palabra que Jesús es el Señor. Lo que pasa es que eso es un eisegesis, porque cuando Cristo le dice a Pedro, sobre esta palabra, edificaré mi iglesia, no es sobre Pedro. No. Es que Pedro identifica a su deidad. Entonces tú te tienes que ir, esa es la parte E, eso es un eisegesis. Porque lo que está diciendo Cristo, yo soy la ley, yo soy lo profeta. Cristo se está trasladando desde el Génesis, desde la creación, dice la Biblia, que todos los antiguos inquirían diligentemente en saber, en quien venía la manifestación. Porque Isaías como profeta mesiánico, fue el que dio más luz de Cristo. Pero todavía Isaías no había nacido, cuando ya David, por el espíritu profético y de revelación, da una pincelada del Mesías, profetiza, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diéter, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Cuando él habla, me dieron a Bebel y él, entonces Isaías dice, nacerá un vástago. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Mira, lo que tú has declarado es la evidencia. Yo soy la promesa, yo soy el que me les revelé a Simeón. Fue de mí, que se le dijo, oye Simeón, tus ojos no serán cerrados, hasta que tú no veas la salvación de Israel materializada. Entonces, eso es un eisegesis. Porque lo que Cristo está diciendo, Pedro, a ti se te reveló mi esencia. E inclusive, ellos estaban más perdidos que el hijo de Lindbergh. Porque ellos hicieron alegoría de algo que era una reencarnación. Y en Israel nunca se enseñó, ni en la Miná, ni en la Torá, ni en el Talmú. Nunca se enseñó lo que era la reencarnación. Ellos dijeron, tú eres Elía, tú eres Jeremía, uno de los profetas. Ahora, ellos dicen que es Elía, para dar un contexto y hacer un exégesis correcta. Ellos dicen que era Elía porque había una profecía de que alguien iba a venir con las cualidades del profeta Elía. O sea, había una profecía en el Antiguo Testamento. Sí, pero esa profecía no la llenaba Cristo, eso era para Juan. Sí, pero ellos decían eso por causa de la información que ellos tenían. Hay algo que me llama mucho la atención. Por eso estamos hablando acerca de lo que es el fundamento. Porque cuando ellos dicen que ellos están fundamentados en Pedro, y dicen también que en el cielo Pedro tiene la llave. Porque ahí mismo Jesús dijo, y yo le daré la llave. Señores, es que eso es profundo. Pero Heredia, es que eso no es... Mira, a mí me dicen que yo soy arrogante. Es que yo le voy a decir algo. Usted puede haber estudiado en Halvald. Y si usted no tiene revelación del cielo, usted no tiene a Dios tragado. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro, yo me voy. Y como en el cielo no se necesita manto, yo te voy a dar. Tú eres el que te va a multiplicar. Lo que Jesús dijo fue un acto profético de un designio, de un trapazo de manto. Lo mismo que hizo Elías con Eliseo. Mira, tú vas a seguir el legado y te voy a dar la llave. Pero no es que le está diciendo Pedro, tú eres el dueño de la llave. Lo que le está diciendo Pedro, tú representas la iglesia en la tierra. Y el manto se va a expandir porque ya Pedro se fue. Y yo tengo la llave de acceder al cielo. ¿Cómo? Cristo rompió el velo con el ayuno, con la santidad, con la oración. No, y que hubo una palabra en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Yo soy el santo, el que tiene la llave de David. Entonces, si se la dio a Pedro, ¿cómo es la paz? Eso es un eisegesis, porque la Biblia no se contradice. Contradice. Así es. Y que como estamos hablando de esto, nosotros tenemos que entender que Cristo está fundamentando sobre la iglesia la autoridad. De Pedro. De los milagros y como cabeza. Y ninguna, o sea, la obra del diablo no prevalecerá contra, no contra Pedro nada más, sino contra la iglesia. Porque Cristo no está viendo a Pedro no más, sino que está hablando con Pedro que recibe la revelación. Para la persona que nos están escuchando. O sea, la iglesia está basada en una revelación recibida por un hombre. Sí, que tenía que hacer una impartición. Porque yo siempre he dicho que el evangelio más que una predicación es una revelación. Claro. Porque hay gente que predican el evangelio, pero un evangelio que no le ha sido revelado a ellos. No, no, no. Sino algo que ellos recibieron como un informe. Y no tanto eso, sino que repiten. Sí, porque en verdad no es revelado. El contexto correcto es iluminación. Iluminación. Porque iluminación es, ok, este escenario está oscuro. Esto no está revelado. Lo que pasa es que la oscuridad no hace que se revele. Ahora cuando se pone la luz, lo que estaba ahí plasmado sale a la luz. No es que la Biblia es oscura. No. Sino que está el logo y está el rema, que es el código. La revelación de lo que está escrito. Amén, amén. Eso es profundo. Por eso tú sabes que el estiope le pregunta, Felipe le pregunta al estiope, ¿Acaso entiende lo que él es? ¿Por qué te asusta? Hay que explicártelo. Sí, porque... Hay que explicártelo para tú entenderlo. Profundo. Sí, porque él venía leyendo. Pasa lo mismo que en Isaías 63. Cuando el profeta entabla una conversación con un hombre. Dice, ¿Quién es este que viene de donde borra? ¿Por qué son rojos su vestido? Y él dice, yo el que habito en multidú, papá. Pero, ¿Quién es el que está hablando? Eso es una profecía escatológica. Porque eso de lo que está hablando es de la guerra de Almagedón. Sí. Entonces, el profeta está hablando en tiempo presente, pero en un acontecimiento que no ha pasado. Hay algo profundo, porque Isaías empieza a hablar del machía. En el capítulo 53 hay algo profundo ahí. Entonces, cuando una persona se denomina vicario de Cristo. Bueno, antes de llegar ahí, porque yo sé que tenemos que llegar a esa parte. Pero nosotros vemos que el trayecto de la iglesia en el capítulo 2, donde el Mesías le dice, no salgan de Jerusalén, sino que esperen el Ruajaco o el Espíritu Santo. El Ruaj, el soplo. El soplo, que vendrá sobre vosotros. Le está diciendo, no salgan de ahí. Espérenme en el aposento alto hasta que llegue. Ahí estaban los 120. Entonces, ¿Cómo una persona me va a decir que después de ahí, en los tiempos de Constantino, porque estamos hablando de Mr. Constantino? Tú te estás acelerando, porque tú estás pasando el tiempo. Métete todavía en el periodo apostólico. Bueno, pues vamos a entrar al periodo apostólico, para no ir muy rápido. Lo que pasa es que no quiero que se... Entonces, estamos en el periodo apostólico, donde los apóstoles están hablando y predicando el Evangelio. Empieza lo que es la iglesia de Cristo, porque tenemos que entender que la iglesia de Cristo no es cuatro paredes. No, lo que pasa es que la iglesia de Cristo, José, salió de Jerusalén, porque a ellos se les dio una asignación. Él le dice a la sirofenicia, por eso la sirofenicia hizo una transición, porque ella arrebató un milagro cuando no era el Cairo de su cumplimiento. Él le dice, yo no soy enviado a ti, yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, él le dice a los discípulos, y me seré testigo en Judea, en Samaria, y en Jerusalén, y en los confines de la tierra. Ahora, Alejandro Magno hizo algo. Cuando el imperio de Alejandro Magno, que era un emperador intelectual, ¿qué hizo Magno? Cuando él conquistó la tierra, a ese periodo se le llama el periodo de la helenización. Él conquistó, pero él metió la cultura griega, y ahí nacen todas las corrientes filosóficas. Sócrates, el helenismo, Sócrates, Aristóteles, Platón. Entonces, ¿qué pasa en ese boom? Cuando una gente se quiere promocionar, porque la gente cree que Dios es que el Padre quería que el Evangelio llegara al mundo. ¿Y cuál era el imperialismo que había? Era el imperio greco-romanos. El imperio era romano, pero se fusionaba greco-romanos, porque los romanos eran grandes conquistadores, haciendo edificios, calles, acueductos. Pero no tenían arte. Los griegos eran buenos en arte, en literatura, en sabiduría, en sapiencia, en invención, en grandes culturas. Era fascinante hablar de Zeus, del Olimpo. Entonces, Jesús dijo, el Padre dijo en el cielo, tenemos que promovernos. Cuando un artista quiere promoverse, ¿cuál es la élite que usa? Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, Grecia, 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 era la cúspide, era la ciudad, que era la metrópoli, la cultura, que tenía una globalización. Entonces, ahí se establece el Evangelio de Cristo, y a través del Evangelio, entonces, se expande. Pero hay algo que no podemos pasar por alto. Tenemos hecho, capítulo 2, tenemos la expansión del Evangelio, no fue por mera casualidad. Se levantó Saulo, de Estarzo, y la muerte de Esteban produjo aquelos... Una persecución. Una persecución y expansión. Porque las expansiones vienen por una persecución. Sí, porque ellos se quedaron en su zona de confort. El Señor le hizo su lío. Le dijo, vayan, riéguense ya, pero ellos se quedaron estando. Y entraron a Samaria con Felipe, el evangelista, etcétera, etcétera. Pero entonces, Pablo, Dios lo agarra a Saulo, y en el camino, dice que se encuentra con él. Entonces, ¿cómo la iglesia está fundamentada en Pablo? Si Pablo... En Pedro. En Pedro, está bien. Pero en Pablo. Porque ellos dicen que también el apostolado de Pablo, y etcétera, y que Pablo está en Roma, y que la muerte... La iglesia católica la fundamental sobre la tumba de Pablo. Sí, pero escuchen esto. Dicen todo esto. Pablo recibe a Cristo, ¿no es verdad? En el trayecto que viene el hombre de Dios, que le dijo, ve, camina a la calle... Camino a Damasco. Sí, camina a la derecha, tócalo, etcétera. Y este hombre es grande para mí. Conocemos la historia. Pablo va entrando a diferentes naciones, primero. Si la iglesia de Roma es la primera, entonces, y la iglesia de los demás lugares. No, porque la iglesia no podía ser de Roma si la iglesia es de algunos lugares de Grecia. Porque fue en Grecia donde se fundamentaron. Las siete iglesias de Apocalipsis, geográficamente, no estaban establecidas en Italia. Que es Roma, es la capital de Italia. Era en Grecia. Que era la cuna de los pensadores. Donde se manejaba la élite, la filosofía. Por eso no podían mandar al apóstol Pablo, Pedro. Porque Pedro no caminaba en esa élite de sapiencia. Y en ese nivel, cuando él entra al aeropago, que antiguamente se le llamaba la colina de Marte. La colina de Marte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia entra en el proceso apostólico. Dicen que Nerón quema la ciudad. Y en un mismo año, decapitan a Pablo y a Pedro lo crucifican. Se levantó en otro periodo un diácono llamado, un obispo llamado Policalpio. Que la historia habla de cómo a él lo aserraron. Dicen los eruditos, que creo, que no sé si fue discípulo de Juan. Pero entonces, cuando todos los apóstoles mueren, entonces la iglesia sigue evolucionando. Ahora, ¿por qué la iglesia católica, el que no sabe historia, no puede manejar eso? Y que hay una parte, hay una parte que no podemos volar. ¿Cuál es la parte? Cuando este muchacho quema Roma. En Nerón. En Nerón. Dijo que fue la plaga de los cristianos. Él estaba danzando, bailando, gozándose, porque él quería ser músico, él no quería ser rey. Según la historia, él está tocando lo que él tocaba y está viendo ese espectáculo, porque para él era un espectáculo, algo afrodisiaco. Empieza la persecución de los cristianos en toda Roma y los cristianos crean lo que es la famosa catacúmbeda. Las catacumbas, que eran lugares desiérticos y escondidos. ¿Cómo tú me dices a mí que usted la primera, era cuando dentro de las catacúmbelas empezaron a cantarse ¿Cómo podré yo estar triste? No, y cómo tú me vas a decir la iglesia. Y diferente tipo de los himnos del inicio. Y tú no me puedes hablar de una iglesia que es primitiva, porque la Biblia dice que un gobierno dividido en sí mismo no puede prevalecer. Y que Satanás no divide a Satanás. Y la iglesia católica sabe que en el proceso de la Santa Inquisición, cuando se levantaba alguien con una ideología diferente, lo acusaban de hereje, el Papa se tuvo que parar y pedir perdón a la raza humana por todos los cristianos que la iglesia católica mató con su puerta a una Santa Inquisición. No vamos más profundo. Mire, la iglesia está siendo perseguida. Mientras la iglesia está siendo perseguida, está aumentando. Está aumentando porque la persecución produce aumento. Lo matan y cantan ahí. Lo tiran en el Coliseo Romano. En el Coliseo Romano. Para que las fielan. Tenemos una historia tremenda. Los romanos están matando a los cristianos. Ahora, tenemos un hombre llamado Constantino, que Constantino ve una famosa señal en el cielo. Amén. Y esta famosa señal que Constantino ve en el cielo. Sí. Amén. Y una voz que le habló. Y una voz que le habló que dijo que con esa señal le va a ganar. Que por esa cruz reinará. Reinará. Acuérdense que la cruz es sinónimo de qué. De maldición. De maldición. Era una práctica que lo hacían los asirios para tormentar las personas. Eso es historia. Eso es teología pura. Entonces, luego los asirios lo tomaban para platicarle, aplicarle ese estilo de muerte a los que se revelaban. Y los romanos la adaptaron. Entonces, esta cruz, que muere Cristo en una cruz, ahora se toma la cruz como una señal, que es una señal de maldición. Dice la Sagrada Escritura que no creamos ninguna señal. No, y que maldito todo aquel que es colgado en un madero, dijo Moisés. Estamos profundos. Entonces, ahí vemos que la señal que agarra Constantino es falsa. Claro. Porque no es Dios que se la reveló. No, mi amor, lo que pasa es, Heredia, que cuando tú le haces un análisis a la evolución de Constantino, Satanás se sentó. Porque la gente cree que Satanás es un loco viejo que está alto de arroz. Él es perverso y maquinador. Satanás dijo, mira, lo he perseguido. Sí. Sigue el heroísmo. Lo envolvemos. Dice que Nerón lo envolvía en pieles de animales. Y agarraba su jardín y lo quemaba en antorcha. Dice que cuando hacían las carreras en el Coliseo Romano, dice que los emperadores se degustaban viendo la sangre. Agarraban a los leones, lo ponían en días con hambre. Así es. Y cuando hacían las luchas y las carreras sanguíneas dentro del medio del Coliseo, bendito sea Dios, se dice que agarraban a lo evangélico y ellos morían cantando cánticos de gloria. Entonces el diablo se detuvo y dijo, lo estoy matando así, no me resulta el plan. Entonces lo que hizo fue que hizo el plan B. Vamos a darle. Entonces, ¿de dónde nace el catolicismo romano? El catolicismo romano. Y es un espíritu que operó en Constantino. No, más para atrás. Operó en Ananías y Caifán, que era el poder político con el poder religioso. Entonces, eso evolucionó. Y el diablo dijo, ¿cómo lo cambiamos? Vamos a darles oportunidades. Y quiero decirle por qué cuando la pastora termine. No lo vamos a perseguir. No, le vamos a dar, lo vamos a ayudar, lo vamos a bendecir. La gente no sabe que de ahí es que salen lo que son los monasterios. Los cristianos puritanos decidieron aislarse. De ahí es que salen los monasterios y todo el asunto de las monjas. Y que hay algo tremendo que quiero que usted entienda. El por qué, Mr. Constantino, que de ahí sale la palabra domingo, que domingo es domingo constantino, para atraer lo que se llama Sunday, porque se adoraba el sol. Y esa práctica viene de antiguo. Domingo Constantino necesitaba el poder religioso. Ojo con esto. Porque la religión le da fuerza a las personas a hacer cosas creyendo que lo que están haciendo está bien. Porque la religión es el opio que se utiliza en la masa. Escuchen esto para que lo entiendan. Para dominar la masa. Ellos lo sabían. Lo sabía Constantino. ¿Qué hizo? Como esta religión es fuerte, porque las personas se están muriendo por esta religión, vamos a hacer todo lo posible de crear una hibridez. De tal manera que esta religión sea portable. Ojo con esto. El cristianismo no es una religión cualquiera. El cristianismo no está hecho para ser portable. El cristianismo es un estilo de vida que no es un estilo de vida de venderlo. Aunque vendemos el cristianismo con nuestra forma de vida, pero no es un negocio. Nerón, digo, Constantino, enfocó el evangelio, enfocó el cristianismo como la forma de dominar la masa, la plebe. Pero mira, eso es tan profundo lo que tú estás hablando, que en ética política se le aconseja en manejo de lo que es un político y una figura de que no toque los religiosos. Y cuando se hace un consenso, los manejadores le dicen, mire, no te meten aspectos religiosos. Y si te vas a meter en religión, tiene que arrastrar las masas. ¿Usted nunca ha visto a un presidente dominicano diciendo que vaya un evangélico pastor a inaugurar algo? Porque todo el que es creyente y sabe del evangelio de Jesucristo, sabe que el catolicismo es una permisividad y que es la mezcla. Y gracias a Dios porque me baja el rema. ¿Cómo la llama el Señor? Como la gran ramera que ha vivido del Cali, hablando del poder y de la autoridad y que se sienta sobre las aguas y habla de ese poder político. Esa relación que tiene con el régimen y el sistema político. Y te voy a dejar, manito. Si te voy a dejar para que fluya, mira. Nota lo que le pasó a Mardoqueo. ¿Qué le pasó a Mardoqueo? El sistema religioso iba alineado, pero Mardoqueo no estaba en la plebe. Mardoqueo era evangélico. Mardoqueo era, bueno, no era evangélico, porque ahorita los heires me persiguen, pero era judío. Entonces, todo el mundo se postró y adoró, pero él no, porque él no era del montón. Por eso todos cayeron bien. Por eso cuando la zampolla, Ananías, Azarías y Misael, estaban en Babilonia, toda la religión te permite. No te corrijo, porque la gente quiere amar a Dios. La gente lo que no quiere es dejar sus placeres por servirle a Dios. Hay algo que yo quiero entrar. Este hombre, Constantino, observa que puede dominar la plebe y con una sola religión puede dominarlo todo. Yo creo que ese fue el proceso más tremendo. ¿Por qué? Porque ese fue, Constantino preparó el camino, ¿para qué? Para muchas religiones. Y preparó el camino también para muchos métodos de pensamiento en la mentalidad globalista. Porque el primer nuevo orden mundial inició con Constantino. ¿Cómo así? Conociendo la mentalidad del hombre que a través de la religión puede ser dominada, él sabía que tenía diferente etnia porque el Imperio Romano gobernaba el mundo entero conocido en aquel entonces. Por ende, la única forma de poder entregar a ese mundo entero era que toditos tenían una religión diferente. Si tú ibas a África, los africanos creían en una cosa. Si tú ibas para... Pero mira la dualidad, porque el problema es Heredia. Es que cuando tú analizas, mi negro, Pastor Heredia, señores, manejame que no manejo lo de madre a hijo. Mira qué es lo que pasa, José. Cuando tú analizas qué es el catolicismo romano, es una fusión de la base evangélica con el ocultismo. ¿Pero por qué lo hicieron? Sí, porque ellos adoraban deidades. Entonces la gente no dejó de adorar a sus deidades, a Diana. Mira, mira. Siguieron adorando a Diana. Entonces mezclaron la adoración del evangelio. ¿Por qué? Con lo que es el ocultismo. Por eso los católicos creen en el Espíritu Santo. Los católicos ayunan, los católicos ofrendan, diezman, porque fue que una fusión. Y ser una... Se llama hibridez. Hibridez, una hibridez espiritual. Pero cuando tú agarras eso, eso no es nuevo. Eso lo hicieron los samaritanos cuando fusionaron la adoración a Jehová con el paganismo y el ocultismo. Entonces el Señor le dijo a la samaritana, ustedes no saben lo que adoran, porque la salvación viene de los judíos. Entonces mira, este hombre siendo, siendo, mira, siendo inteligente, no sabio, sino inteligente, lo que hizo fue que se conectó. ¿Por qué? Necesito a los africanos, necesito a los, todos. Entonces necesito crear una religión que sea portable. Ahorita Axel decía algo mientras lo entrevistaba. Axel decía que él hablaba con la persona y si tenía que venderle, porque él es vendedor, si a ti te gusta uno, mi caquito, él te decía todo en conjunto. Lo que hizo la iglesia católica en su vez es juntar todos estos dioses. A Diana de los Efesios le cambió el nombre y le puso María. Al gran poder de Dios que muchos adoraban o a, porque le llaman el gran poder de Dios, que es un tipo que sale con un ojo aquí y con una barba. Esa barba se le llama, ese es, está, es Freya que es la misma María, Freya o Semirami, pero hay otro que se le llaman Odín. Odín es el que representa el gran poder de Dios, que Odín en la mitodología antigua era quien de los dioses de esta gente que fueron los vikingos, los Rus, que son vikingos, que vienen de la, eso viene de una genealogía antigua que vienen de de los hijos de Noé, que es de Mebé, de Can, de Jafet, de Jafet, vienen de Jafet, que vienen, que de ahí salen los rusos, que viene una guerra por ahí, que vamos a hablar de eso cualquier rato de esto, viene una guerra de God a Magot, que es antes, no es de la guerra final, sino una guerra antes de la final, que es profundísima. No, porque la guerra de God y Magot es en el plano escatológico cuando, cuando Jesús viene. Sí, pero hay otra. Sí, no, porque hay dos. Está la guerra de Almagedón y está el, el, el pleito final. Sí. Está God y Magot cuando rodean la tierra y ahí viene el asunto. Porque Rusia y otros países se reunían contra Israel, pero ese es otro tema. Entonces lo que le quiero decir es, eso es escatología. esta gente, esta gente se reúnen, él se reúne, no se bautizó, Constantino no se bautizó ni que hasta su muerte, para que usted vea si era cristiano, se reúne con su grupo de gente que se le llamaba concilio y el concilio se reunía para crear una forma, lo más sabio se reunía para crear una forma portátil. Entendemos que aquellos que estaban en la iglesia católica en ese tiempo no eran cristianos. A la mayoría que estaban ahí no eran cristianos, eran personas con capacidad económica que se convirtieron al evangelio porque ese evangelio que ellos querían convertirse, ser cristiano era bueno porque tenía el favor del rey, no eran evangélicos reales, no eran genuinos. La gente se hacía cristiana y siento a Dios por el rema, cuando hay poder la gente quiere pero no por temor. Acuérdate que cuando, cuando Mardoqueo tomó la posición y cuando se descubrió la identidad de Estel, dice que la gente se hacía judía por el beneficio político. Y actualmente no hay mucha gente haciéndose judío. Claro, para el beneficio. Para el beneficio. Claro, pero no por una esencia. Entonces, este hombre ya para no ser muy gravoso, porque este es un tema que hay que darle varias partes, mi pastora, vamos a meter uno en su canal también para esto. Míreme, wow, este tema está profundo. Cuando este hombre funciona, él está enfocado en que el cristiano no pelea, el cristiano verdadero no puede pelear. Crearon lo que se llama la cruzada santa y crearon lo que se llama hoy los caballeros templarios que fueron las personas que peleaban, amén, que peleaban para conquistar, que conquistaron Israel, amén, y que hicieron diferentes tipos de cosas. Los caballeros templarios se volvieron ricos por la fe, vinieron a muchos países. Hablamos de los, de los, de los, de los jesuitas que mataban a aquellos cristianos que ahí entra lo que era la, 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 la santa inquisición. Aquellas personas que mataban no eran brujas, no eran brujos, eran cristianos, que hacían milagros, que Dios lo usaba, que hablaban en lengua, y que no estaba en su sistema. Cuando yo entendía que alguien era una amenaza, la santa inquisición lo mataba para yo tener el poder absoluto. Entonces, mis hermanos, amigos que me escuchan, el cristiano no adora imágenes ni la venera tampoco. No. Una imagen, es, ah no, porque eso no es una imagen, es un ícono, es lo mismo. Un ícono. Pero hay evangélicos que están adorando, hay evangélicos que el marido se le murió hace 10 años y lo tienen en un cuadro. Y la ropa no la han dado. Ay. Y le da, di que una nostalgia y van, di que todos los años y todos los meses y todos los días a gritar arriba de una tumba, suéltame con ese pediente que tú eres un hechicero. Ay, 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 ya está entendiendo un misterio. O sea, son cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Las imágenes te lo van a cambiar que es ícono. El término ícono viene del término icon, que es un antiguo dialecto que quiere decir imagen. Es la imagen que representa el programa principal. Si usted va a entrar a Facebook, lo primero que usted encuentra es una imagen. Esta imagen, usted da click, no es el programa. Por ende, nosotros somos, nosotros sí somos un ícono porque somos la imagen del programa principal. Dios es el programa principal, pero nosotros somos la imagen de ese programa. Amén. Así que el hombre es el ícono del eterno. Mi pastora, ¿qué consejo usted le va a dar a cada una de las personas que nos están viendo ahí, esa gente que están prendiendo velas, que son católicos a rajatabla, que ellos son católicos apostólicos y romanos? Yo le voy a recomendar un libro. Hay un libro que se llama ¿Cuál camino? Porque la gente piensa que el evangelio, el cristianismo, que somos religiosos. Pastora, ¿cuál es la religión correcta? Nosotros no somos religiosos, pero todo el que es cristiano está en el camino correcto. La Biblia dice hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es de muerte. Porque el evangelio de Jesucristo sin estrés mismo te lleva a la santidad y te habla de lo básico y de las herramientas para entrar al cielo. Y lo que la gente no sabe es que todas las religiones falsas salieron del evangelio puro. La mayoría de los fundadores de iglesias ocultistas salieron del evangelio. El que era mormón era cristiano. El mismo fundador de los testigos de Jehová era el de los bautistas. Mire, amado. Mita y Aarón. Mita y Aarón. Todos eran evangélicos. Pastora, ¿y qué le pasó? Entraron en un espíritu de confusión. Está también los musulmanes, que aquí no se valida mucho, porque en nuestro país, pero una de las religiones que tiene más referente es el Islam. Pero esa es la historia, cuando el diablo se le metió a Mahoma y le dijo que él era el consolador y no aceptan a Cristo, ¿cuál es el común denominador de todas las falsas religiones? Ni creen en el Espíritu Santo, pero no creen en él, en la obra redentora y redificadora de Cristo. Tú al que le diga a usted que Cristo era un profeta, militarmente el diablo es su papá y ni lo mire ni lo escuche. El que no quiere coro con Cristo, suéltelo, no lo mire. Así es. Que Cristo es el papi lindo, es el salvador, es el muñeco. Es el megadivo, el papasóngono. Lo más lindo que existe, él es mi cordero. Así que estamos definidos. Si usted es católico, aportólico y romano, le voy a dar una idea. Usted adora a María. María no era chapeadora, no bebía cerveza, no le quitaba el marido a nadie. Entonces no me venga a decir que tú eres católica, que tú adoras a María y no te comportas, ni tampoco crea en el cuento que te han vendido. Los evangélicos no adoran a María, nosotros la respetamos, no la adoramos, la honramos como a Débora. Sabemos que fue el canal, bendito Dios, para Cristo venir a la tierra. Te voy a decir algo, si el hijo tuyo va a la universidad y se hizo médico y tú eres su mamá y eres secretaria, ¿quién es que la va a atender? ¿Tú o el hijo? Entonces, quien guayó su yuca, para ser ese profesional, fue el hijo tuyo, no fuiste tú. Entonces, ¿cómo yo le voy a dar mérito a María si ella no fue la que murió en la Cruz del Calvario? Entonces, el licenciado, el hijo tuyo, que fue que fue a la universidad, no eres tú, tú solamente lo pariste. Así que mis hermanos, amigos católicos que nos están escuchando, tienen que tomar en cuenta esto. La iglesia católica no fue la primera. El primero no fue la iglesia católica. Ahora, la iglesia que fue fundada por Constantino y que fue la iglesia primera imperial, sí, la iglesia imperial, sí, pero no una iglesia cualquiera. Se le llama Babilonia, la grande, las madres de la ramera. Baruj Hashem, Dios le bendiga, Dios le guarde. Visite el canal de nuestra pastora Kenia Fernández, visite el canal también de nuestro hermano Wester Paul, también nuestro hermano Hansel y Axel también, que hay un video de la pastora que va a subir, que va a ser una cosa tremenda. También tenemos nuestro hermano una plataforma que está de gran bendición, unidos en el aposento. Ahí están un grupo de hombres y mujeres de Dios y enfocados en Dios. Y le vamos a decir a los que le vamos a mostrar la gracia detrás de la cámara. Pero míreme, yo lo voy a denunciar, ninguno se me puede llevar esa primicia. Vamos a entrevistar a la pareja de esposo Wander y Margarine. Ellos son los que tienen esta gracia, de ti aceite, Dios en ellos. Amén. Dios le bendiga. Shalom Ubracot y Dios le bendiga. Amén.